esa foto yo considero que tenía más o menos siete años y eso fue tomado donde donde en el atajo se llamaba como el atajo para llegar más rápido como la estación caribe el morro yo lo recuerdo como una montaña una montaña grande que tenía como la etapa de la etapa del colegio gente unida la cual frecuentamos mucho porque era donde estudiábamos y los fines de semana sábados exactamente disfrutamos con los muchachos del padre de actividades en la mañana y en una hora de la tarde tipo una disfrutamos del almuerzo y la cima del morro que era donde había una casa que una después de las cinco le daba un susto ten a subir y hay por pero por esas partes de abajo jugamos mucho nos tiramos ahí en costales y mantenemos los perdidos